¡Suscríbete al canal! Luis Degas, el tipo es millonario. No creo que resista. Sugiero que tengas cuidado. Necesito dinero para poder escapar. Puedo mantenerte a salvo. Manténme con vida. Y yo asistiré a cualquier plan de escape que tengas. Ustedes son propiedad de la administración penal de la Guayana francesa. Sé que muchos de ustedes están pensando en escapar. Esta es tu mejor oportunidad. Necesito ir contigo. Hay dos guardianes que siempre están de servicio. La jungla, donde con suerte solo morirán de hambre. O pueden elegir el mar. ¿Cuánto dinero tienes? Él no tiene dinero. ¿Dónde hay tiburones que siempre están muertos de hambre? Si consiguen sobrevivir a su primer intento... Estarán dos años en solitario. Al segundo en cadena perpetua en la Isla del Diablo. Cosas extrañas suceden ahí. Especialmente a los esperanzados. Si alguna vez salgo... ...viviré una vida completamente diferente. diferente.